Hola, primo, ¿qué estás comiendo? Esto es veneno para arañas. Mi mamá siempre me da ese veneno. ¿Me das? No, porque pica muchísimo. ¿Sí sabías que mis papás se pelearon muy fuerte? Y mi papá agarró sus guantes de box, le boxeó a mi mamá y luego se fueron a una batalla de box y por eso ya me mandaron aquí. ¡Agarra una, agarra una! Gracias. A ver, sígueme contando. Mi abuela también le trató de pegar a mi papá porque era su hija. No le quería dejar pegar a su hija. Mi abuela le dio un gran, un pegado muy grande en la boca y luego que le pegó un gran golpe en el ojo a mi abuela y ya casi no podía ver. ¡Agarra más, agarra más! Gracias. Sígueme contando. Espérame. Y también mi abuelo trató de defender a mi papá porque era su hijo. Y hicieron un team. Mi mamá con mi abuela y mi papá con mi abuelo. Luego ganó mi papá y el abuelo. ¿No hay mentes? ¿Quieres agua? Gracias. Hola. ¿Qué están contando? ¿Cómo me mudé aquí? ¿Y qué está pasando? Yo soy el primo bueno, ¿verdad? Ajá. Síguenos contando. Y también ellos no me querían mandar a la escuela. Yo tenía muchas ganas de estudiar y, o sea, los dos equipos querían que yo fuera ese equipo. Y luego tenían que hacer piedra, papel o tijera y me tuve que ir con las mujeres. Y luego, este, me... Nos pusimos a pelear, pero luego llegó mi hermana y se fue el de los hombres. Y ganaron los hombres. Ya saben que los hombres son fuertes, pero mi hermana no peleó para nada. Ajá. Voy a poner una película para que nos sigas contando mejor. Toma un dorito. Gracias, hermana. Mmm. 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 También les cuento que que mi que mi abuela y mi abuela terminaron, ya no querían ser novios por por la culpa de la batalla. Ajá. Me. ¿Y luego? Y luego se pelearon muy fuerte. Mira, si quieres mira, toma te lo enseño en el celular. A ver. Está buenísimo la pelea. ¿Quieres más agua? Sí, gracias. Oigan. Oigan. ¿Qué? ¿Cómo empezó la pelea? ¿Quién empezó? Mi mamá. Mi mamá. Pensé que era tu papá. Mmm. Es que me quería enfermar por comprarme sabritas, muchas sabritas picosas. Ay, qué malo. ¿Qué? Se lo comió uno al día y después te coja otro. Otro. Mmm. Mmm. Oigan, y si hay algo caldo Yo estoy aprendiendo de mi mamá También les cuento Que Mi tío Se murió hasta Honduras Es que su esposa la hizo mucho enojar Y yo les hago caldo Para que sigan contando Y yo también escucho Y luego Mi primo y mi prima ya no se quieren ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Sí sabes que nuestra prima odia el mundial? De Qatar Este Este Mi primo lo estaba viendo porque ya sabes que lo ama ¿Verdad? Es que Se pelearon bien fuerte porque Porque a mi hermana no le gusta el mundial Pues que vea algo más En otra tele Que lo deje ver el mundial ¿Verdad? Y luego Mi primo fue castigado ¿Sabes por qué? ¿Por la culpa de tu prima? Ah, ah ¿Por qué? Es que mi tío le regaló Una pelota porque le encanta mucho el mundial Y también Oh, no me digas que le privó a la prima No Pues Pateó Pateó el vaso favorito de mi De mi tía Y lo castigaron por un mes Y lo castigaron por un mes Le quitaron el celular Sus dispositivos Ay Y le quitaron Y le escondieron el control Si viene De hecho De hecho mi prima Se estaba burlando Y luego también la castigaron Y luego también la castigaron Sin su Yo lo odio Porque Porque estábamos Diciendo mentiras sobre él Pero yo sí lo quiero Y ya le he pedido perdón Oye ¿Mi prima? Ayer Creo que Mi papá Le dio golpes al vecino Ajá ¿El qué? Fue mala onda ¿Mala onda? ¿Por qué? Mira Mi papá también se peleó con mi vecino Porque Sí, ¿sabes? De hecho Que el vecino Estaba jugando fútbol Con sus amigos Y él Le rompió la ventana Y luego Mi papá Empezó a decirle De cosas Que pelearon Mi papá Se fue afuera A pelear Ajá Y mi papá ¿Sabe por qué Le dio golpes Al vecino A mi papá? ¿Por qué? Porque estaba Muy Su música Estaba muy fuerte Que Nadie podía dormir Ni yo Se escuchaba hasta mi cuarto Ay chicos Ya llegué O sea Vengo bien cansado Y vengo con hambre Ah Me acuerdo que dejé mis abritas Oye La vecina ¿Sí sabes que la vecina es mala onda? Ah ¿Tú? Ah 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 ¿Sí sabes que ella es mala? Ah A las 3 de la mañana Mis primos Bueno Mi hermano bebé Estaba llorando Porque Estaba enfermo Y luego llegó la vecina Y luego llegó la vecina Empezaba a gritar Y gritar Y gritar Y entonces dijimos que nuestro hermanito Mi hermanito está enfermo Entonces Le pegué A la vecina Y mi mamá me regañó Bueno ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Se dio golpes con la vecina Sí Y la vecina Ya no Ya terminó con su novio Y te cuento que también Ya Ya terminó Y ahora ya son novios Mi mamá y ella Y él Ay no Qué mala onda Oye Tito ¿Qué parece ser tan aburrido? ¿Ah? ¿Estás aburrido o qué? No Bueno ¿Por qué hablas así? ¿Estás enfermo? No Solo tienes Como sueño Ajá Ay pues yo también Te sigo contando Por eso me moví Oye Ya se terminó la película Ya pasaron 3 horas ¿Qué película pongo? No sé Ok 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 ya puse esta película Y así te cuento Así Así ahora como me burré